Para solidarizarme de alguna manera con vosotros, para mostrar un poco de empatía, yo mismo estoy también abrumado por mis compañeros de mesa, con lo cual esa sensación que podéis tener en un momento dado, si pregunto algo, levanto la mano, la tengo yo también, con estos dos maestros al lado. Antes que nada, reitero los agradecimientos, reitero el agradecimiento a los que estáis aquí, pero también el agradecimiento a la Facultad y a la unidad que hace posible estas actividades, esta aula de creatividad, está pensada, como ya se explicó en la ascensión anterior, para dar tanto la visión desde la creación como la reflexión a propósito de esa creación. Hemos tenido el taller de teatro primero, ahora vamos a tener un encuentro con un autor en activo, que, como digo, es uno de los grandes nombres de la dramaturgia actual en español. Dramaturgo y director teatral franco-uruguayo Sergio Blanco vivió su infancia y su adolescencia en Montevideo y reside actualmente en París. Luego de realizar estudios de filología clásica, decidió dedicarse por entero a la escritura y la dirección teatral. Sus piezas han sido distinguidas en reiteradas oportunidades con varios premios, entre ellos el Premio Nacional de Dramaturgia del Uruguay, el Premio de Dramaturgia de la Intendencia de Montevideo, el Premio del Fondo Nacional de Teatro, el Premio Florencio al Mejor Dramaturgo, el Premio Internacional Casa de las Américas y el Premio Theatre Awards al Mejor Texto en Grecia. En 2017 y 2020, sus piezas Tebasland y La Ira de Narciso reciben el prestigioso Premio Británico Award of Eswen en Londres. Su obra entra al repertorio de la Comedia Nacional de Uruguay en 2003 y 2007 con sus piezas 45 Calibre y Kiev. Entre sus títulos más conocidos se destacan Slotter, 45 Calibre, Kiev, Barbarie, Cassandra, El Salto de Darwin, Tebasland, Hostia, La Ira de Narciso, El Bramido de Dusseldorf, Cuando pase sobre mi tumba y Tráfico. Varias de sus piezas han sido estrenadas en su país y en el extranjero y la mayoría de ellas están traducidas a distintas lenguas y publicadas en diferentes países. En marzo de 2022 estrena su pieza Zo en el célebre Teatro Piccolo de Milán. La mayoría de sus textos, además de haber sido publicados y representados en su país de origen, han sido también, como decía, traducidos a diferentes lenguas y publicados en diferentes países. En los últimos años, su teatro, además de ser representado en su país de origen, ha sido estrenado en Uruguay, Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Colombia, Venezuela, México, Cuba, Costa Rica, Bolivia, Perú, Estados Unidos, Francia, España, Reino Unido, Alemania, Grecia, Italia, Luxemburgo, Portugal, Suiza, Letonia, Bélgica, Turquía, India, Japón, Australia, vamos, en todos los sitios. Te habría terminado antes. Paralelamente a su trabajo de dramaturgo y director, Sergio, desempeña una intensa actividad académica que lo ha llevado a dictar seminarios, cursos y conferencias en distintas instituciones universitarias y culturales de Europa, América Latina y Asia. Eso respecto a Sergio. También presento brevemente a José Luis. José Luis García Barrientos es profesor de investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Como ha adelantado Gracia, que es un gran conocedor del teatro escrito y representado en el ámbito hispánico, a ello he dedicado varios proyectos de investigación con una gran ambición que han dado lugar, entre otras cosas, a diez publicaciones que cartografían la mayor parte o por lo menos la parte más importante de ese teatro rigurosamente actual, contemporáneo, desde finales del siglo XX hasta nuestros días. Y, aparte de eso, él, sobre todo, es conocido por su faceta de teórico del teatro. Es una de las pocas personas en España que ha dedicado, de manera sistemática y de manera muy coherente, un trabajo a elaborar una teoría consistente del teatro. Hoy lo tenemos aquí, sin embargo, más por esa faceta de conocedor del teatro en español y, en concreto, conocedor de la obra de Sergio. Daros las gracias a los dos. Y, bueno, pues paso el relevo, paso el testigo a José Luis, si quieres empezar. Gracias, Miguel. Gracias a todos los que están presentes. Y les digo, lo primero que se me ocurre es que me ha sorprendido un poco, más que nada, que yo sea presentado también cuando estamos aquí, digamos, de presentadores de Sergio, pero, sobre todo, como ha sido una sustitución así como de rápido, pensé que yo tenía que presentar a Sergio, no tenía los papeles, digamos, del currículum y tal, y pensé casi mejor no tener papeles. Entonces, digo, ¿qué creo yo que puedo decir de la manera más breve posible para que los, sobre todo, alumnos que haya aquí, la gente más joven sepa, tomen un poco conciencia de la importancia del invitado que tienen hoy aquí, al que van a escuchar, al que, sobre todo, daremos paso enseguida para que hable él, que es lo más interesante. Y me acordé de una cosa que él me comentaba en este viaje también, que es que yo, en uno de los escritos que he publicado, digamos, sobre él, decía, y decía porque lo creo, porque una cosa es hablar, yo hablar puedo, como todo el mundo, exagerar más o menos y tal, pero las cosas que quedan escritas, los que escribimos y publicamos, yo, por lo menos, soy muy cuidadoso, digamos, de que nadie me pueda decir luego, anda, usted metió la pata diciendo esto y lo otro, pues digo que yo escribí en uno de estos, algún prólogo seguramente tuyo, que Sergio Blanco es de los cuatro o cinco dramaturgos, no en nuestra lengua, en todas las lenguas, más importantes en este momento. Y me decía Sergio, esto es el añadido, que desde que eso se publicó, todos los editores de sus textos quieren poner, ponen unas cosas u otras que varían, pero todos quieren poner eso en la contracubierta, en la contrasolapa o lo que fuera, de los libros que publican de él. Deben ser porque inocentemente piensan que por citar esa frase van a vender más libros, pues yo creo que no, que eso no tiene nada que ver, pero, digamos, les da un poco la idea de quién es la persona, que no es una cosa ordinaria, no es un escritor cualquiera, no es un dramaturgo de los muchísimos que podrían ir, sino realmente tienen ustedes mucha suerte de haber decidido hoy que entraban en el aula García Lorca y no en otro sitio de esta facultad y de esta universidad. Mi primera pregunta, un poco ampliada, la voy a hacer juntas para que se te oiga a ti cuanto antes, es efectivamente la del encuentro en este momento, también en su persona, de dos posibles procedencias de ustedes que están aquí, que es el mundo del teatro, el mundo de la CESA, de la formación propiamente teatral, o del ejercicio propiamente teatral y el mundo de la filología, el mundo del estudio, de la literatura, digamos, en sentido amplio. Eso es siempre una relación a veces problemática, yo creo que cada vez menos, pero en el siglo XX ha tenido sus más y sus menos. Y en ese sentido me parece que Sergio tiene una experiencia un poco privilegiada, porque como verán, él hizo estudios de filología clásica, él viene de una familia de filólogos, es decir, está como entre las dos cosas, pero es, como han oído, director además de autor, es decir, conoce perfectamente el mundo del teatro y él no creo que tenga ningún inconveniente en considerarse también parte del mundo de las letras, diríamos, del mundo de la literatura, de la filología, como cada vez, yo creo, felizmente es más frecuente. Recuerdo en este momento que el último premio, hace unos días se entregó en Oviedo, Princesa de Asturias de las Letras, ha sido concedido este año a Juan Mayorga, que es un dramaturgo genuino, digamos, y efectivamente a mí lo que más me gusta de ese premio es que no es un premio más de teatro de los muchos que tiene, sino que es el premio, uno de los premios más importantes, si no el más importante, que se concede en España a un hombre de letras. Y Mayorga, les aseguro lo mismo, o sea, no tiene ningún empacho en considerarse a la vez, con ventaja, no con inconveniente, hombre de teatro, porque él también ha dirigido últimamente, y hombre de letras. Entonces, la primera pregunta sería un poco, justamente eso, más bien pensando en la gente de procedencia teatral, o más bien a la gente de la facultad de procedencia literaria, qué condicionantes cree él que tiene el mundo del teatro para incorporar, digamos, esa figura, y en cierto modo es una pregunta al revés también, qué relación se establece, digamos, en su experiencia teatral, con si hay confianza, si hay suma, o si hay ciertas reticencias, digamos, de una parte y de otra parte. Entienden ustedes, ¿no? El mundo de la literatura y el mundo del teatro, relación, digamos, entre esas dos cosas. Y esa pregunta, que es la pregunta directa, a mí me parece que, cerrando la presentación, y quizás tenga interés, porque ustedes son jóvenes, añadir a eso, yo creo que lo puede insertar una cosa en otra, un poco cómo empezó esta historia en él. Es decir, porque es una experiencia que creo que es interesante. Cómo empieza él a interesarse por el teatro, cómo llega a Francia, cómo empieza, digamos, vamos a estar entre los dos lados, ¿no? Esa manera, cómo deriva desde un mundo más filológico, digamos, hacia el mundo teatral, etcétera, en su propio caso. Digo que es como obligarle a que se ponga él en la edad de ustedes y a contar un poco, a volver la vista atrás y contarle cómo es la trayectoria de un gran dramaturgo, como pueden ser algunos de ustedes, y no lo son ya, ¿eh? Yo no descarto que algunos ya, aunque sean jóvenes, hayan hecho ya cosas extraordinarias. Esa es la pregunta primera, digamos. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a Miguel por tu presentación y gracias a José Luis por acompañarme en esta mañana. A mí me intimida mucho hablar al lado de José Luis, porque además de considerar que es un maestro, yo tengo el lujo de designarme alumno de él. Creo que soy un discípulo suyo, me he formado, he estudiado, conozco su obra. Podríamos también, de pronto, incluir en esta pregunta el vínculo que hay entre la teoría y la práctica o entre el profesor y el alumno o el maestro y el alumno. Es de esos teóricos, José Luis, que más allá de estudiarlo para comprender el teatro, cuando uno escribe, lo ayuda a comprender los propios mecanismos de escritura que uno tiene. Yo escribí de forma distinta cuando empecé a comprender el corpus teórico de José Luis. Así que siempre estar al lado de él me intimida, nos une además a un gran vínculo, una gran amistad. Para mí es un placer estar estos cuatro días aquí en Granada. Tengo el privilegio y el lujo de poder desayunar con él, almorzar, caminar, pasear con él junto con otros colegas. Pero me intimida un poco su presencia porque al lado de un maestro uno siempre se siente alumno. Con lo cual a mí me darían ganas de seguir oyéndote a ti y de tomar notas. Yo creo que sí, que hay algo de la encrucijada entre el mundo académico y el mundo artístico, donde yo me posiciono, pertenezco a esos dos mundos, estoy formado en la academia, vengo de un mundo, de una familia de académicos, tengo un recorrido universitario y al mismo tiempo tengo también un recorrido, también vengo de una familia de artistas y también tengo un itinerario en el mundo del arte. Y esos dos mundos conviven en mí de forma muy apaciguada, muy delimitada también, me deslizo muy bien de un mundo al otro, pero con una noción muy clara de la frontera. Yo creo que la universidad piensa el mundo y que el arte lo crea y me interesan las dos cosas. Cuando soy artista o cuando estoy en el modo artista siento que estoy creando mundo, que estoy produciendo mundo, que lo estoy creando, el principio fue el verbo, con mi verbo estoy creando mundos, creo que la palabra es generadora de mundos y cuando estoy en el mundo académico, como docente, como alumno, puedo estar también, siento que estoy pensando el mundo, cuando dirijo un departamento, cuando dirijo un proyecto de investigación, siento que estoy pensando el mundo y tanto pensar el mundo como producirlo o crearlo me produce un profundo placer, pero tengo muy claro el límite de esas zonas. Ese límite se da no solamente en la actitud que uno tiene, en cómo se visten, en cómo hablan, los comportamientos que tienen, cómo se dirige a los demás, en el lenguaje que utiliza, en la gestualidad que utiliza. Mi gestualidad no es la misma en este momento aquí que si yo estuviera sentado con una compañía dirigiendo una obra de teatro. La toma de la palabra es distinta. En el espacio académico, donde yo voy a pensar el mundo, sigo máximas de claridad, de precisión, un cierto rigor, un cierto respeto de las jerarquías, un cierto proceder científico a la hora de querer demostrar hipótesis, un excesivo rigor en la hora de citar, cuidar mucho el lenguaje que uno utiliza, huirle a toda irrupción de lo emotivo, de lo puramente subjetivo. Y sin embargo, cuando entro en el mundo artístico, la palabra artística es lo contrario, es un mundo en donde somos hiperbólicos, amanerados, exageramos, vivimos permanentemente en las pasiones, los egos se desatan, no hay ningún rigor, no hay ninguna máxima de claridad o de precisión. Una obra, cuanto más vuelve opaco los mecanismos de comunicación, mucho más rico es. Barandales de la luna por donde retumba el agua, hablábamos los otros días, esta frase de Lorca, no es una frase que uno entiende inmediatamente, barandales de la luna por donde retumba el agua. Bueno, yo al leer esa frase me detengo, surge el instante poético, esa frase es absolutamente confusa, no sigue ninguna máxima de claridad o de precisión. Barandales de la luna por donde retumba el agua. Está creando un mundo en el cual tengo que entrar con mucho cuidado. Sin embargo, en el mundo académico no puedo sentarme acá y tener un discurso que es incomprensible, porque mi comunicación va a fracasar. Así que lo primero que diría de esos dos mundos es que los distingo claramente, yo soy un defensor de la frontera, defiendo el límite, pertenezco a una generación que nos educaron con la famosa canción terrible, para mí no imagina el mundo sin fronteras, lo cual para mí sería un desastre. Para mí la frontera es fundamental, es esencial, no solamente en términos geopolíticos, que es otro de los dominios en los cuales me desempeño también académicamente, la frontera es esencial y fundamental, sino que también en términos de lo que es la construcción del sujeto, la frontera hoy en día, el psicoanálisis demuestra, los avances que ha habido tecnológicos en términos de seguimientos neuronales y de comportamientos psiquiátricos, demuestra que una de las razones que originarían la esquizofrenia se producirían los primeros meses en que el bebé nace y no se crea una frontera entre el cuerpo que lo está alimentando y el bebé. Son casos muy patológicos en donde muchas veces las madres tienen el bebé pegado contra su pecho y en los primeros días no se separan en ningún momento, lo tienen todo el tiempo y no se establece esa frontera necesaria de separabilidad, de que el bebé entienda que no es ese cuerpo, que se desprende de ese cuerpo, para que pueda llorar, para que la mamá o el papá o quien fuere lo recoge, lo tome, lo vuelva a alimentar y lo vuelva a contener. Si no existe esa frontera se puede producir algo terrible como es las esquizofrenias agudas. Quiere decir que yo la frontera la voy a defender siempre, del sujeto y la historia individual de cada persona hasta geopolíticamente defiendo la frontera. Es lo más bello que hay, la frontera es lo que marca un límite entre el yo y el tú. Entonces, esa frontera que existe entre el mundo académico, el mundo universitario, el mundo de las letras, el mundo de la filología y el mundo del teatro, de la creación, de la escritura, de los ensayos, de las puestas en escenas, de las giras, desde el momento que está bien clara disfruto mucho pasando de uno al otro y a veces es interesante contaminar un poco un espacio del otro. Muchas veces en el espacio teatral pueden decirme qué académico, qué riguroso, y genera algo interesante y lo mismo en el espacio académico. De pronto puedo tener ocurrencias, puedo tener ideas que pueden generar un cierto malestar, pero eso es interesante en el momento que uno es consciente que está atravesando esas fronteras. Así que eso es lo que yo te diría con respecto a estar en esa zona fronteriza que disfruto mucho y que se alimenta mucho también. El espacio de producir mundo se enriquece más cuando uno lo piensa. Muchas de las cosas que yo hago cuando escribo, cuando dirijo, cuando estoy en el espacio artístico, inmediatamente las desplazo a los departamentos universitarios donde trabajo e investigo sobre eso. Y viceversa, muchas de las cosas que van surgiendo en los equipos de investigación las llevo luego al espacio de la creación. Entonces están dialogando permanentemente. Mi libro, por ejemplo, teórico, Autoficción, una ingeniería del yo, es un libro escrito, es un libro que responde a lo que es una tesis académica, lleva todos los... Pero no lo hubiera podido escribir nunca sin ese espacio de creación, de duda, de miedos, de generar y crear mundo. Es decir, que están como separados y mi cuerpo es el lugar donde se juntan. Bueno, yo sí pudiera ahondar un poquito más en esto, dado que se ha mencionado que eres licenciado en Filología Clásica. En concreto, la Filología Clásica, como, bueno, todo lo que tiene que ver con la historia del teatro, está también presente ahí en tu obra. y de qué manera que nos podrías decir al respecto. Sí, yo no estoy licenciado en Filología Clásica, hice estudios en Filología Clásica y sin lugar a dudas la Filología está presente. Alguien hablaba ayer del tema del amor al Logos, del amor a las palabras. Yo creo que la Filología me interesa desde que tengo uso del lenguaje, o incluso antes. La atracción que tuve por el lenguaje siempre fue casi que excesiva. Tuve la suerte de tener una madre filóloga, helenista, y tuve la suerte de que cuando nací ya estaba preparando su tesis en griego antiguo y que las primeras palabras que yo oí fue en griego antiguo, las primeras palabras que yo oí. Entonces, desde muy pequeño, seguramente, recién hablábamos del vínculo entre la madre y el bebé y esa frontera, es muy posible que los primeros espacios de placer que he tenido como bebé en el momento de mayor placer, que es cuando uno está alimentado por su madre o con el cuerpo de esa madre que lo está protegiendo, que lo está conteniendo, están muy ligados a la sonoridad de esa lengua extraordinaria. También iba aprendiendo el español, por supuesto, no me hablaba solamente en griego, pero sí, creo que de allí surge mi pasión por la palabra, por el lenguaje, por las lenguas. Entonces, está muy presente no porque la academia me haya llevado hacia el estudio de las lenguas, sino porque el lenguaje para mí siempre fue un territorio de fascinación. Entonces, primero el griego, el español, lo hablé desde muy pequeño, después la llegada del francés, que fue una lengua de la cual me enamoré profundamente. Yo digo que el español es mi lengua materna y que el francés es mi lengua paterna. Es una lengua con la cual tengo una gran historia de amor. De hecho, decidí vivir en Francia y en París no por una decisión geográfica, sino lingüística. yo quería vivir en esa lengua, quería amar en esa lengua, quería despertarme en esa lengua, quería soñar en esa lengua, quería que mi cotidianidad estuviera dictado por esa lengua. Yo creo que las fronteras del mundo son las fronteras del lenguaje y que el francés me proponía un horizonte mucho más amplio que lo que me proponía el castellano o el español. Entonces, ahí encontramos otra frontera, el bilingüismo, lo académico y lo artístico, aparece otra frontera más, el español y el francés como dos lenguas también muy delimitadas, estoy en una, estoy en la otra y me gusta transitar de la una a la otra. Generalmente, el español es más mi lengua de creación, pero mi lengua de pensamiento es el francés. Yo a la hora de escribir un texto, de pensarlo, de reflexionar, generalmente lo hago en francés. En francés puedo solucionar porque es una lengua que tiene categorías gramaticales, que tiene una construcción que a mí, al menos, en mi propio itinerario, me ayuda a resolver situaciones y problemas. Fíjate, tú qué curioso, cuando estoy en francés y tengo un problema que toca más zonas emotivas o afectivas, paso inmediatamente al español y la solución inmediatamente, porque el español me permite resolver mucho más problemas emocionales. Es fascinante eso, ¿no? Pero otra vez más una frontera allí. Entonces, la filología, para responder a tu pregunta, viene desde ese amor muy primario, muy primitivo, muy arcaico. Mi madre, perdón que insista tanto con esto, pero estoy en un proceso personal de mi vida que me lleva mucho a pensar en ella en estos días, en estos momentos, en estos tiempos, mi madre me insistía en que me hablaba en griego estando yo en su diente. Estando ella embarazada de mí, me hablaba en griego, es decir, que seguramente hay una presencia del lenguaje de la lengua y esto explica la teatralidad también en toda su fonética, en toda su carnalidad, ¿no? Porque la voz, la palabra cuando está en la voz sigue un recorrido muy impactado por la carne, por las cuerdas vocales, por el esófago, por la respiración, por el débito de aire que estamos diciendo cuando decimos una palabra. Ahora, entonces también no es una palabra cualquiera la que me atrae, sino que es una palabra materna, pero también en griego, pero luego en francés, pero que está muy vinculada a un espacio sonoro. Entonces, en ese sentido, la filología, después vienen los estudios filológicos cuando empiezo ya a estudiar, cuando empiezo a hacer mi recorrido universitario, donde aproximo la lengua de un lado más diferente, pero creo que lo que más impactó en mí es ese primer contacto con la lengua, esa filología de la maternidad, podríamos decir, ¿no? ¿Y el mundo clásico está ahí? Bueno, el mundo clásico está muy ligado también, helenista, volvimos de vuelta a mi madre, una gran presencia del mundo griego, más tarde el mundo latino, esa famosa creencia que hay entre los helenistas y los latinos, pero sí, aparece el mundo clásico desde muy pequeño, conozco los mitos, desde muy pequeño conozco los mitos, me contaron más los mitos griegos que los cuentos de folclore popular europeo, a los cuales me enteré más tarde, ¿no? Yo de Caprucita Roja me enteré muy tarde, pero me enteré mucho antes de Palas Atenea o de Dafne o de Apolo. Entonces, volvemos a algo también muy ligado a mi itinerario personal. Desde niño conocí al mundo de la mitología, la cultura clásica. Cuando yo obtuve un premio con el que me vine muy joven a los 19 años a la edad de ustedes, 20, a vivir a París, no solamente vine a París a hacer estudios en la comedia francesa, sino que inmediatamente hice un viaje en Grecia y en la Gran Grecia. Así que siempre estuve muy atraído por el mundo griego, por la cultura griega en general. Como coletilla de lo anterior, basta que piensen ustedes que dos de las obras relativamente recientes de Sergio Blanco se titulan Tebas Land y La ira de Narciso otra. O sea que eso prueba las resonancias por así decir que hay, aunque no traten exactamente de personajes ni están situadas en Grecia, pero el peso que tiene eso respecto a lo anterior. Y siguiendo con eso, digamos, pasando de eso, me llama la atención, me llamaba la atención ahora que estaba viendo el libro que tiene Miguel ahí, que quizás un indicio de la importancia de Sergio Blanco es que hoy disponemos de la obra casi completa, de las obras casi completas como dramaturgo de Sergio, editadas además de lo que nos debemos enorgullecer en España. El volumen que se llama Autoficciones, publicado por Punto de Vista Ediciones, que no las tiene todas, es decir, después de salir el libro hay unas cuantas obras que ha escrito después y que son también autoficciones, ahora entenderán que no solamente es como un intermedio comercial de propaganda, sino algo más, y un volumen interesante, más quizás difícil, de más difícil acceso quizás, que está publicado por el Teatro Nacional de Cataluña, volumen bastante amplio, que se titula precisamente Ficciones. Les digo eso porque ahí tienen un poco como mi propia experiencia de lector, yo empecé a leer antes de que él arrancara con la autoficción, yo empecé a leer una serie de obras que sobre todo me interrogaban si me dijeran ahora que les hablara de esas ficciones me pondrían en un aprieto porque la única cosa que tenía clara es que me fascinaron y me parecieron que eran absolutamente distintas a todo lo que yo leía, es decir, que ahí había una voz absolutamente personal, pero para mí son un poco misteriosas, son como una, hay cosas ahí que yo no he logrado, tampoco me he puesto a ello elucidar, ¿no? Enseguida vinieron las autoficciones y ahí sí entré yo de cabeza como teórico a tratar de darle vueltas al género, aunque lo más interesante por supuesto sobre ello es el libro que él acaba de citar, Autoficción, una ingeniería del yo, que es su reflexión sobre esta segunda etapa, digamos, en la que todavía está según alguna confidencia igual la está ya a punto de cerrar y que lo convierte, yo no tengo la menor duda, como en el campeón, en la figura, digamos, más significativa de este género que se ha puesto extraordinariamente de moda. Por tanto, tiene sentido que para los más jóvenes, digamos, que les puede interesar que esto esté tan de moda, pedirle a Sergio que haga un breve resumen de esas ideas que baraja en su libro autoficción y quizás si no es mucho pedirle que trate de preguntarse por qué él tomó, digamos, ese camino que a lo mejor tiene relación con qué es lo que para él es la autoficción, ¿no? Yo creo que es una cuestión muy de actualidad y por tanto que puede ser muy del interés de los oyentes. Sí, la autoficción para definirlo rápidamente es esta poética, yo la llamo poética más que género, pero también podríamos discutir si es un género o una poética, otra zona más de fronteras, es una poética o una forma de escribir si uno quiere en donde se produce una literatura a partir del yo, es decir, y digo bien a partir, es decir, uno parte de su propia historia, de vividos que uno ha tenido y los va mezclando con ficciones, los va autoficcionando, es decir, autoficción, el auto que refiere al prefijo latino de uno mismo, yo, pero está la palabra ficción también, la forma de cómo ese yo se empieza a ficcionar o a ficcionalizar, es otra vez más una frontera de vuelta, es una mezcla de vividos e inventados, eso es un poco la autoficción a grandes rasgos, es decir, no tiene nada que ver con la autobiografía, a veces ayuda mucho a comprenderla oponiéndola a lo que es lo autobiográfico, por una razón muy simple, es que lo autobiográfico supone, como dice su gran estudioso, Filipe Lejeune en el pacto autobiográfico, perdón, una autobiografía supone un pacto de verdad, todo lo que yo voy a contar en un relato autobiográfico tiene que ser verdadero, tiene que ser fiel a la realidad, yo no puedo mentir en una autobiografía, mientras que en una autoficción aparece lo que yo llamo, en respuesta, ahí aparece lo académico, en respuesta a este gran profesor y gran maestro que es Lejeune donde habla de su pacto de verdad, yo propongo un pacto de mentira, la autoficción propone, te invito a hablar de mí, pero voy a mentir, es decir, voy a producir ficciones, entonces, es la mezcla de datos biográficos con datos que uno va inventando, eso es un poco la autoficción, quizás lo interesante del discurso autoficcional es que se empieza a mezclar lo verdadero y lo falso, lo real y lo ficticio, lo que es verdad y lo que es mentira y eso seduce mucho, eso atrapa mucho, como dice Harold Pinter, dramaturgo británico que no hace autoficciones, pero dice una cosa muy interesante, cuando recibe su premio dice, las cosas no son verdaderamente verdaderas o falsas, perdón, necesariamente verdaderas o falsas, las cosas pueden ser verdaderas y falsas a la vez, pueden juntar las dos cosas y por eso es un género que atrapa mucho, la autoficción de alguna manera a la gran interrogante jambleteana de ser o no ser, la autoficción le responde que hay una posibilidad de ser y no ser al mismo tiempo, porque cuando uno está en los relatos autoficcionales uno está siendo y al mismo tiempo no está siendo y las dos cosas se producen, uno va mezclando verdades y mentiras, el término es un neologismo que aparece en los años 70 más precisamente 1976 inventado por Serge Dubrovsky que es el padre de la autoficción en términos narrativos, es un género que se practica durante mucho tiempo en el género narrativo y esencialmente en Francia y lo que bueno, yo empecé a hacer hace unos años es empezar a traerlo al teatro, empezar a una especie de importación a Nierno, la actual premio Nobel de literatura, también va a producir relatos autoficcionales es un género muy francés pero si bien el término aparece en los 70 la práctica de una escritura del yo que interviene en el yo mientras va produciendo relatos existe, siempre existió, existe hace mucho tiempo yo en mi libro no voy a dar un curso de historia ahora pero lo ubico en el famoso Egnosis Autón griego que era lo que estaba escrito en el frontispicio del templo de Delfos Conócete a ti mismo que es la famosa frase que va a tomar Sócrates y que va a fundar toda la filosofía platónica la necesidad del pensamiento socrático para ser más precisos la necesidad imperiosa de conocerse a uno mismo debemos conocernos a nosotros mismos en el mundo griego que va a tener un impacto en todo occidente el principio de la sofrosi en el equilibrio se encontraba cuando uno buscaba o intentaba conocerse a sí mismo es decir que allí puede estar el primer germen de lo que es la autoficción hay una voluntad de querer conocerse a sí mismo y la primera representación en escultura que sí es una escultura que hay es de Fidias el escultor del Partenón que cuando termina su escultura de Palas Atenea Criso Elefantina en el escudo se representa él mismo en medio de la batalla de las Amazonas es la primera vez en la historia de Occidente donde alguien se representa a sí mismo firma su obra representándose a sí mismo pero en un campo de ficción que es la batalla de las Amazonas inmediatamente va a recibir un castigo Pericles lo va a expulsar de Atenas se va a ir a Olimpio se tiene que ir tiene que abandonar Atenas y yo digo que allí surge el castigo que tenemos todos quienes nos dedicamos a la autoficción porque es un género que es muy si bien está de moda o se puede decir que está de moda es muy criticado y muy atacado yo digo que está allí en eso que le sucedió a Fidias la primera persona que se quiso representar a sí mismo en un campo de ficción es inmediatamente expulsado recuerden que en el mundo griego el ostracismo es peor que la pena de muerte era más grave expulsar a alguien recuerden Edipo en Colón el peor castigo que hay para un ciudadano ateniense es ser expulsado de la ciudad es expulsado Fidias por haberse representado a sí mismo y viene de ahí la condena que tenemos quienes dedicamos a la autoficción y cierro con esto porque si bien es un discurso del yo una escritura del yo que va a mezclar lo verdadero y lo falso en ese pacto de mentira hay algo que es esencial que no es una escritura yoísta o egocéntrica o ególatra que se encierra en sí mismo sino que es todo lo opuesto es decir yo voy a hablar de mí voy a hurgar en mi historia pero para hablar de los demás esa imagen que yo he repetido mucho yo hablo de mi lágrima pero para hablar del diluvio es decir es hablando de uno que uno trata de hablar de los demás como decía Montaigne por ejemplo que es un filósofo es el filósofo en términos de filosofía se puede decir que es también el padre de la autoficción cuando él dice yo mismo voy a ser la materia de mis libros es trabajar a partir de uno pero para llegar a los demás por eso lo interesante de la autoficción es que no es un encierro de gólatra en uno mismo sino que es todo lo opuesto es una búsqueda de los demás hay un poema hermoso de Walt Whitman canto a mí mismo que dice algo bellísimo que define a mi entender la autoficción todo lo que diga de mí también lo digo de ti porque cada uno de mis átomos es tan mío como tuyo esto está escrito en finales del siglo XIX hoy en día la física cuántica nos confirma que compartimos átomos seguramente cuando nos separemos hoy de aquí hay átomos que vamos a compartir entre nosotros todo esto se había adelantado de Jowell Whitman cuando hablaba de eso en canto a mí mismo cantarme a mí mismo es cantar al otro es decir que la autoficción es un ejercicio de otredad a veces se lo ataca de narcisismo pero no se conoce bien el mito de narciso porque nosotros heredamos una versión del mito y desatendimos una que es la de pausañas que es muy interesante que dice que narciso tenía una hermana gemela que se le parecía mucho que es matada por las ninfas por lo tanto cada vez que narciso va a verse en el agua o en la fuente lo que está buscando en su reflejo es la cara de su hermana gemela muerta es decir narciso no se está mirando a sí mismo está queriendo encontrar ese otro esa otra que pueda ver en uno mismo esto cambia toda la imagen del mito la lectura perdón del mito esa versión de pausaña la descuidamos la desatendimos nadie la cita habría que estudiar por qué yo tengo una interesante una estudiante en Japón en los departamentos en los que trabajo que está investigando sobre ese tema a ellos les fascina porque les es un mito muy lejano entonces también tienen esa distancia que lo pueden estudiar porque es muy interesante saber por qué occidente deja de lado a pausañas y toma esta otra versión del mito porque cambia todo la idea de que verse uno mismo es buscar ese otro que está perdido yo diría que la autoficción adhiere con este narciso de pausañas es mirarse uno mismo pero buscando siempre a los otros a los demás bueno citando a otro poeta francés que me consta que también te entusiasma Gambo yo es un otro o como dices en el prólogo del libro yo no soy yo o no soy solo yo por lo menos bueno me gustaría preguntarte algo más sobre la autofición si te parece bien claro como has dicho es un género una poética que surgió especialmente y especialmente fuerte en la narrativa tú la practicas en el teatro que diferencias ves o que aporta al teatro a este género a este paradigma como lo vives tú y crees que marca una diferencia una frontera respecto a la novela si primero eso que trae esa acolación es muy interesante de Gambo de yo es un otro es maravillosa esa frase y también es una frase que junto con la de Paul Whitman me habitan todo el tiempo eso que dice Paul Whitman los poetas tienen eso en tres frases contienen todo es extraordinario con esa frase que son cuatro palabras je et un autre Rimbaud teoriza sobre la noción de que el uno encierra la otredad en uno mismo pero además al decir que es otro está diciendo que el yo está habitado que es lo que define al otro un desconocido por un desconocido esa frase de Gambo podríamos decir que cierra el siglo XIX y que abre el siglo XX porque le abre la puerta a Nietzsche y a que pueda decir Nietzsche que estamos habitados por un monstruo desconocido que nos habitan ayer escuchábamos a Luis hablarnos de Frankenstein que es un poco también esa teoría esa idea de que el monstruo no es algo tan ajeno a nosotros sino que es algo mucho más próximo que incluso puede estar construido con retazos del humano eso lo plantea Nietzsche estamos habitados por un monstruo y le abre la puerta que venga después Freud a decir bueno si ese otro desconocido que nos habita no es un monstruo como dice Zaratustra sino que es algo que está en nosotros y que se llama inconsciente así que esa frase de Rambo es fundamental para entender también la autoficción entender que estamos habitados por otros yo diría que para la diferencia entre la novela y el teatro una anécdota muy interesante cuando yo empiezo a desarrollar un proyecto de investigación en Uruguay donde convoco a distintas personas del que hacer teatral actrices, actores escenógrafas teóricos también estaba allí hablábamos ayer de nuestro amigo en común un equipo de personas en ese equipo estaba Roxana Blanco que es mi hermana que es una gran actriz también directora acaba de estrenar un texto mío en la Comedia Nacional El Salto de Darwin y cuando me escucha hablar a mí ella me dice algo muy interesante yo estaba en los albores de mi investigación sobre la autoficción me dice el teatro no necesitó de la autoficción para autoficcionar yo dije ¿por qué estás diciendo eso? y dijo algo interesantísimo dijo toda actriz todo actor de alguna manera autoficciona porque en su cuerpo con sus emociones con su aparato respiratorio con su memoria como decía Stanislavski está juntando todo eso con Fedra o con Bernarda Alba o con Hamlet entonces me plantea Roxana mi hermana desde un lugar nada académico sino muy teatral la autoficción el teatro autoficciona mucho antes de la autoficción todo acto teatral tiene algo de la autoficción porque está el yo verdadero además está en escena es mi cuerpo dice Roxana es mi cuerpo estoy haciendo Fedra y sin embargo es mi cuerpo es mi voz son mis cuerdas vocales son mis emociones las que están juntando esa alquimia extraordinaria del teatro ese texto de Agassin entra en mí activa cosas y quién es quién está hablando ahí está hablando Roxana está hablando Agassin está hablando Fedra bueno lo que estudiarán o se han estudiado de pronto de las multivoces que hablan en el teatro entonces es un territorio donde la autoficción ya está de alguna manera a la diferencia del mecanismo de la novela que es otra cosa yo creo que son muy distintas la autoficción porque el género también es muy distinto pero a lo que explico es que una novela puede no ser autoficcional toda obra de teatro puedo decir que todo actor toda actriz está trabajando con su cuerpo entonces el soporte mismo del teatro la esencia del teatro es el actor la actriz en escena la base epistemológica ya es autoficcional porque ¿quién está hablando? ¿quién me está hablando? si mañana traemos aquí a un gran actor español no quiero decir un nombre y lo podemos hacer Hamlet ¿quién me está hablando? ¿me está hablando Shakespeare? ¿me está hablando ese actor? ¿me está hablando ¿quién me está hablando? ¿me está hablando Hamlet? es maravilloso eso ¿no? cambiamos digamos bien lo cual perdón perdón me interrumpa porque es algo muy interesante sobre todo cuando uno empieza a estudiar teatro la noción de que hay un escándalo de voces son muchas voces que están hablando en el teatro hay un doble emisor varios emisores está hablando Shakespeare está hablando el director está hablando el actor es decir hablan muchos y hay varios receptores ¿no? el mecanismo por eso el esquema de Jacobson es muy complicado aplicarlo a veces tratamos de entrar por ahí vamos a fracasar porque en el teatro es múltiple quien emite y es múltiple el receptor porque hay un doble receptor Hamlet le está hablando a Horacio pero en realidad le está hablando al público entonces hay un doble receptor eso es muy importante cuando uno escriba cuando uno estudio cuando uno hace teatro entender que hay una multiplicidad de voces que están interviniendo en el mecanismo teatral parece muy simple pero es un tema muy interesante de investigación también ¿eh? ¿cuáles son las voces? es un espacio de muchas voces hablando al mismo tiempo por eso el monólogo no existe como tal el monólogo no quiere decir nada es un error es una formulación errada tengo también tres estudiantes que están doctorando en ese tema es fascinante el tema del monólogo porque nunca está solo el personaje es más yo diría que el monólogo es el momento en que el personaje se destina a más personas ¿no? Hamlet cuando está hablando con Gertrudis le habla a Gertrudis y al público cuando se va a Gertrudis y Hamlet empieza su monólogo le está hablando al público es decir que siempre hay un destinatario en la palabra teatral esa multiplicidad de voces que están hablando y que están escuchando creo que tiene mucho que ver con el tema de que haya surgido en la democracia ateniense no nace el teatro ahí el teatro nace mucho antes en Mesopotamia están las primeras prácticas espectaculares pero la dramaturgia como tal sí surge en Atenas y yo creo que no es por azar que este escándalo de voces esta multiplicidad de voces surja en el mismo momento que surgía la agora y que surgía la democracia había que entender que frente a los sistemas anteriores tribales donde solamente hablaba una voz y acataban todos eso está muy claro en el canto cuarto de la Ilíada ante ese mundo de una sola voz que se impone surge un nuevo mundo democrático donde son varias voces las que están hablando no es por azar que el teatro como lo conocemos en Occidente y sobre todo la dramaturgia teatral haya surgido en ese momento donde todas las voces intervenían en el agora es muy interesante ver algunas representaciones que hay del agora en un lugar muy agitado muchas voces y los teatros también cuidado cuidado que el teatro no era el teatro griego un lugar donde estaban todos sentados callados mirando la obra hace muy poco y está Jorge Dubati en Argentina trabajando mucho a partir de eso se han encontrado representaciones en vasijas pero eso es algo muy reciente que tiene años poco tiempo tiene yo la acabo de ver en Atenas se acaba de encontrar una vasija en la cual hay la primera representación que aparece del teatrón en donde el público estaría muy agitado mezclado incluso agitando hay uno agitando unos bagarrotes estarían tirando cosas hay que rever un poco hay que repensar lo que era el espacio teatral y dar la palabra sobre todo a los que más saben de eso que son los arqueólogos quienes trabajan con la única documentación que tenemos es decir que es un mundo es un escándalo de voces el teatro perdón no no que perdón para nada me das más razón para lo que iba a decir y es que la pregunta que te ha hecho Miguel es la que más tentación me da de entrar yo tentación que voy a vencer absolutamente porque estoy ahora mismo sobre todo en mi papel de coordinador mirando la hora porque no quiero que pasemos de las de la una y media sin dar la palabra esto no es más que un pretexto para que suenen cosas que luego puedan motivar el que se interesen los verdaderos destinatarios de todo eso de manera que me callo pero para un teórico que la pregunta de qué diferencia hay entre la autoficción narrativa y la autofición teatral un teórico del teatro además es tengo que taparme la boca por dentro para no decir nada si luego alguna pregunta me da ocasión como ya estamos en tiempo de descuento aprovecharé pero ahora vamos a girar un poco más hacia lo práctico y hacia tal con esta pregunta que ni siquiera voy a interpretar sino que la voy a leer sin más para no perder tiempo que es la siguiente que me parece interesante tus obras teatrales se han traducido a muchos idiomas y se han puesto en escena en todo el mundo en Europa en América en Asia etcétera cómo cómo vives esa efervescencia que cada vez es mayor o sea cada año que pasa hay más representaciones en más sitios etcétera qué tal te manejas en ese mundo de los compromisos de tener que hacer frente también a la parte de gestión de todo eso que es infernal yo me moriría si tuviera que hacer lo que él hace que hoy está aquí mañana se va está en Irlanda el día siguiente va a Atenas al otro día es una cosa infernal pero él lo lleva muy bien por lo que yo sé estar viajando siempre dificulta esto todo este otro mundo que esto es una cosa muy práctica o alimenta tu trabajo creativo no lo alimenta mucho muchísimo lo alimenta yo separo el año en tres momentos hay un como por meses de a cuatro voy funcionando hay un momento que es el momento donde yo escribo donde yo trabajo donde yo escribo mi obra o la obra que voy a escribir luego tengo un momento que son otros cuatro meses que es la época que destino a la producción que es ensayar una obra estrenarla o si ese año no estrené una obra estar acompañando las giras no siempre las puedo acompañar las giras de mis espectáculos o en esos cuatro me dedico a viajar y cuatro meses que dedico al mundo académico es decir a participar de conferencias de seminarios de proyectos de investigación entonces me voy moviendo en esos que a veces esos cuatro meses se vienen dos 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 y dos lo voy organizando entonces eso es una forma que yo tengo me muevo entre esos mundos el académico el mundo teatral de laboratorio de estreno de giras y el momento también de soledad donde yo tengo que estar siete o ocho horas diarias yo me levanto muy temprano empiezo a las cinco de la mañana tú sos testigo porque soy siempre el primero que bajo los desayunos y los espero a todos y trabajo toda la mañana escribiendo la obra o bocetando o siempre estoy con un carneo eso es lo que me permite hacerlo lo disfruto muchísimo son espacios que se alimentan permanentemente yo por ejemplo de estos dos días de estos tres días de congreso donde he escuchado a colegas hablar pensar reflexionar donde he escuchado otros teóricos donde he intercambiado mails son interesantes estos congresos me dan mucho material para trabajar para pensar para hablar ayer tomábamos un café Luis tú Abel hablábamos podríamos hacer un libro sobre Lorca hablábamos de Lorca cómo habrá sido Lorca en Nueva York cómo habrá sido Montevideo cómo sería la vida de Lorca esas cosas maravillosas que te permiten no caen en un vacío caen en una entonces a mí me sirve muchísimo eso y cómo lo puedo hacer bueno también porque hay equipos de personas que trabajan uno no trabaja en la soledad trabajo con un equipo de tengo alrededor mío unas 10-15 personas que están trabajando entre mis productores mis representantes las personas que se ocupan de la circulación de mis obras mis agentes bueno dos personas que manejan mi agenda es decir también hay un equipo de personas que está que está trabajando uno no trabaja en la soledad eso es muy importante también uno me ve a mí acá solito pero no hay todo un equipo de personas trabajando porque uno en la soledad no llega absolutamente a nada ¿no? pero me interesaría que hablaras de la novela que nos dijeras rápido a ver sí sí creo que es muy interesante porque fue una pregunta y yo de pronto di una respuesta seguramente rara no digo que lo voy a decir de la manera más breve posible a título de sugerencia nada más y es que así como creo que la narrativa esa era una posibilidad es más muchos han sostenido que en realidad tú has dicho digamos limitadamente que antes de que se haya puesto la etiqueta de autoficción si uno va hacia atrás digamos se encuentra hay otros más radicales que han dicho que todo lo que se tomaba antes por autobiografía era en realidad autoficción o sea que es muy difícil que alguien hable de su propia vida ateniéndose estrictamente al pacto de verdad aunque hay yo tampoco creo que todo sea que todo es lo mismo estas cosas posmodernas a mí no me convencen mucho pero digamos que hay todas las facilidades en la narrativa para un género como este y sin embargo creo que un género un modo sería más estricto en términos aristotélicos pero el modo teatral el modo de la actuación tiene una dificultad tremebunda para cualquier cosa que se llame auto y la cuestión está simplemente en la narrativa existe la posibilidad de primera persona tercera persona y la autobiografía tiene que estar escrita en primera persona ahora en el teatro ¿dónde está la persona? la persona está diríamos ausente por definición y de hecho excepto juegos digamos que no trascienden del texto a la escena lo normal es que las acotaciones por ejemplo estén escritas siempre en modo impersonal es decir en tercera persona pero ni siquiera en tercera persona sino en no persona ¿por qué? porque está reflejando la inmediatez del teatro el teatro no me llega el mundo ficticio en el teatro no me llega como en la narrativa a través de una voz ni como en el cine a través de un ojo el mundo ficticio se despliega eso es lo mágico del teatro y también un poco su limitación se despliega ante los ojos del espectador es el mundo ficticio el que viene delante de él y se despliega ante él en presencia y en presente y por tanto la categoría de persona no la podemos encontrar de ninguna manera porque no no existe por así decir ¿no? de manera que esa es digo lo que a mí me provoca no les voy a en lugar de resolverles nada que no sé si lo puedo resolver les voy a problematizar ¿qué es lo que significa estrictamente autoficción? es decir yo sé lo que significan los textos de Sergio hay personajes no siempre que se llaman Sergio Blanco que tienen muchas características suyas etcétera y los conocedores de ese teatro lo saben y perciben eso por supuesto muchas obras tienen un impacto totalmente diferente en Montevideo por ejemplo con obras en que un personaje es tiene el mismo nombre que el actor que lo hace y que todo el mundo lo conoce y que la relación con Sergio es conocida también etcétera que en otras lenguas pero se ha traducido a otras lenguas y en otros países y tal y funciona perfectamente bien ¿no? pero entiende lo que les digo ¿no? o sea que estrictamente como no el teatro no tiene categoría de persona es inmediato no mediado a través de una voz pues entonces la autobiografía yo les digo para la última provocación la autobiografía teatral es en rigor imposible absolutamente y en ese sentido la autoficción teatral es como la única posibilidad de rescatar la autobiografía porque lo que el teatro el teatro no puede ser ni auto ni factual no puede ni decir la verdad porque todo el teatro es ficción ni puede ser auto en primera persona pero por lo menos salvamos lo de la verdad decimos bueno en primera persona más o menos además la autoficción admite también el relato en tercera persona o sea que salvamos las dos dificultades el teatro es un relato entre comillas en tercera persona y es un relato ficcional como no puede ser de otra manera o sea no hay teatro lo último no hay teatro documental como si hay cine documental y si hay literatura documental la historia pero el modo narrativo admite perfectamente la distinción entre ficción y verdad por así decir ficcional o factual y sin embargo el modo teatral no las dos cosas le son ajenas el teatro por definición es ficción y esto daría pie que Sergio que yo sepa no ha practicado el teatro documento llamado pero a plantearse un problemón respecto al teatro documento que es siempre figurado digamos si puedes meter un gran ingrediente de realidad y no digamos al teatro post dramático que supuestamente acaba con la ficción y hace la obra 100% realidad para que vean que estas cuestiones a veces muy teóricas que salen a partir de 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 Sergio nos ayudan a enfrentarnos a las discusiones de hoy mismo digamos en el teatro no son inútiles por así decir bueno esto es un poco de defensa de la propia actividad que a veces es por eso sostengo en el libro autoficción una ingeniería del yo hay todo un capítulo que destino a lo que yo llamo la traición la autoficción de alguna manera que es un género absolutamente amoral porque es amoral porque defiende la traición se niega a ser fiel a la realidad reivindica traicionarla traiciona lo real traiciona el documento allí en donde la autobiografía supuestamente pretende ser fiel al documento al acta de nacimiento la dirección donde vive la autoficción defiende la traición es decir se desprende de la realidad miente engaña traiciona yo me engaño soy infiel a mí mismo conmigo mismo entonces no tengo ningún tipo de problema reivindica y no es por hacer que mis personajes todo el tiempo empiezan hablando de su reloj escasio es verdad yo tengo reloj escasio me gustan viajo mucho a Tokio porque trabajo mucho allá entonces me gustan mucho reloj escasio pero además Casio representa en la cultura judio-cristiana y particularmente la herencia latina el traidor por excelencia Casio es el que traiciona los invito a leer a todos Julio César de Shakespeare esta tarde y quien no lo leyó es una maravilla poder leer esa hora por primera vez y quien lo leyó lo puedo leer de vuelta el famoso discurso de Casio si lo que va a hacer Casio es traicionar es el primer gran traidor en lo que es la historia jurídica de Occidente así que no es por hacer que el personaje de Sergio Blanco siempre está fascinado con Casio se parte de un dato verdadero pero hay una potencia simbólica que no comprenderá nadie o que será para 4, 5, 6 entendidos poco importa pero es un elogio que yo hago a la figura del traidor la autoficción traiciona miente va a traicionar la realidad la va a engañar va a cambiar todo de lugar va a no obedece y en esto es muy político en esto es muy político se opone a la hegemonía de la realidad ¿no? en donde es político Cervantes en donde es político de Quijote en que se niega a la hegemonía de lo real ¿no? no voy a ver un molino me resisto a ver un molino quiero ver un gigante ¿no? es decir lo que está haciendo el genio de Don Quijote es me opongo es uno de los primeros héroes y las construcciones modernas de héroe político muy sutil me opongo al imperio de lo real ¿no? que es lo que no logra entender Sancho ¿no? quizás es necesario también que cada tanto veamos molinos porque si no sin Sancho de Quijote no iría ni a la esquina es bellísima la metáfora lo importante que también es pero sí yo estoy de acuerdo con el maestro José Luis García Barrientos es imposible el teatro documental o la autobiografía en el teatro porque estamos en un espacio de ficción Miguel te cedo digamos la pregunta que más les puede interesar a los que sean pero te prohíbo te digo a pesar de que tú eres la autoridad aquí porque eres la Universidad de Granada y yo no soy nadie pero en fin algo soy respecto a ti porque en tiempos pasados que sepan que 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 Miguel hizo se doctoró digamos conmigo y por tanto esa autoridad que queda para toda la vida por una cuestión simplemente por una cosa no vamos a terminar ni muchísimo menos pero quiero que mi papel sea en este momento sobre todo los dos habéis sido bastante indisciplinados Sergio con darme a mí una pregunta que no viene que no soy ahora el que tiene que decir nada pero digo que me gustaría que hicieras esa pregunta que hemos visto que les puede interesar tanto pero estrictamente que no digas ah pues yo ahora voy a entrar también en la discusión porque hay que abrir luego si nadie quiere preguntar nada pues los distraeremos con las cosas que se nos ocurran pero espero que no sea así porque lo más importante es ese momento ¿te parece? no te lo prohíbo finiendome a la autoridad incuestionable ¿qué le aconsejarías a alguien que está empezando a escribir teatro? Sergio yo no detesto dar consejos porque detesto que me los den el consejo creo que Mark Twain decía que el consejo es un farol que solo ilumina y que lo da me cuesta mucho dar consejos no tengo no sé de pronto entender que para la creación no hay ningún rigor ninguna metodología ninguna técnica Faulkner decía perdón que cite tanto pero es lindo citar también de pronto ese consejo aprender a citar en un mundo que se está olvidando las citas hay que citar hay cuántos citas hay que citar pero para citar hay que leer mucho hay que estudiar hay que tener una biblioteca y hay que linkear no dejen que solamente linquen los aparatos por ustedes aprendan a linkear ustedes a linkear ustedes yo en los proyectos que yo voy adelante con estudiantes no soy yo quien doy las clases pero en los departamentos míos estamos trabajando construcción de bibliotecas porque nos damos cuenta que las nuevas generaciones están perdiendo el arte de la biblioteca de linkear no hay que linkear mucho para poder citar de pronto daría ese consejo pero Faulkner decía para volver a Faulkner cierro y vuelvo a Faulkner el que quiera poner el que quiera técnicas que se vaya a poner ladrillos o que se vaya a estudiar odontología que está acá cerquita que ahí sí hay técnicas precisas sí para el estudio para el análisis se necesita mucha metodología mucha técnica mucho rigor es tan importante a la hora de analizar un texto tener un rigor como a la hora de abrir un cuerpo y hacer una intervención quirúrgica pero a la hora de crear no hay absolutamente ninguna ley no hay nada no hay ninguna técnica ninguna metodología no hay ninguna no no uno hace lo que quiere es uno frente a la vida y dijo una cosa hermosa los otros días José Luis que para mí fue una de las cosas más bellas que sucedieron en estos días un alumno que le decía yo quiero ser contemporáneo quiero escribir no, escribe ya vas a ser contemporáneo por el solo hecho de estar escribiendo yo diría ese consejo de escribir de que no hay realmente ley de que uno puede hacer lo que quiera cuando quiera como quiera desactiven los correctores ortográficos cuando escriban todo está habilitado todo está habilitado cuanto más violamos la ley semántica la sintáctica gramatical más bello es un texto es un mundo como decía sigo citando Paul Valéry no hay o George Bataille más lindo todavía es un mundo fuera de la ley yo diría que la única ley en la escritura es la no ley quizás volvemos al principio de la entrevista lo que me interesa es que el mundo de la academia es un mundo que es muy interesante porque la ley también la defiendo y me gusta y me fascina la ley está allí es importante pero justamente el mundo de la creación es un mundo donde no hay ninguna ley donde la consigna es justamente la violación de la ley me parece a mí es el consejo que yo daría una libertad total absoluta que nadie te mide el corazón nadie tiene que no se corrigen los textos se dan a leer pero no hay correctores no sé yo el consejo que daría y después de pronto y ya me siento viejo diciendo esto leer mucho eso sí yo creo que o al menos fue mi experiencia y lo constato con los años que sucede también con las personas que cuanto más leemos sin lugar a dudas mejor escribimos pero eso es una es una realidad este un albañil cuanto más mira construir paredes mejor va a levantar sus paredes un zapatero cuanto más mira ¿no? me parece que es algo este me parece que es es leyendo que se aprende a escribir leer leer muchísimo es así mi escuela está en lo que he leído me parece que eso es fundamental son como no sé si estoy dando consejos interesantes sí claro que sí y además la ley esa de la no ley nos sirve también para abrir el coloquio diciéndoles que no hay ninguna ley para el coloquio para nada tienen que referirse a algo ni siquiera que haya dicho Sergio mucho menos que hayamos dicho nosotros sino cualquier curiosidad que tengan particular teniendo la oportunidad de consultársela o planteársela a Sergio lo pueden lo pueden hacer así para que sea más fácil que se que se decidan ¿no? de manera que abrimos si os parece ¿no? el turno para ser disciplinados sí fíjate todas las leyes que viola García Lorca qué luto de ruiseñores no, ¿por qué tú me has traído con los miedos? ¿por qué tú me has traído con los miedos? qué luto de ruiseñores dejas a mi juventud pues siendo norte y salud tu figura y tu presencia rompes con tu la ausencia las cuerdas de mi laud se los doy para que analicen con un gran profesor de gramática todas las leyes que viola García Lorca de la sintaxis de la gramática es un espacio es un espesor connotativo es decir no entendemos lo que estamos leyendo la literatura es no entender lo que estás leyendo eso es lo que es el complejo lenguaje ¿no? no complicado que es un horror lo complicado es un espanto pero lo complejo sí ¿no? qué luto de ruiseñores dejas a mi juventud esa imagen poética no te deja ver por ese vidrio que te pone Lorca para el otro lado es una opacidad el signo se vuelve espeso opaco y eso es la experiencia estética ¿no? porque yo digo prohibido pisar el césped qué horror ¿no? qué horror prohibido o Instagram son todas evidencias ¿no? las literaturas que producimos son muy muy no es que está en contra del Instagram que lo utilizo mucho y lo deshendo mucho pero prohibido pisar el césped es una cosa tan terrible que el mundo se limite a eso ¿no? por qué tus ojos traidores con los míos se fundieron por qué tus manos tejieron sobre mi cabeza flores todo eso te abre una ya te ganaste ¿no? bueno me callo ¿te auto-traduces el francés o no? no 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 tengo el conocimiento exhaustivo que necesitaría del francés para poder escribir en francés yo creo que el traductor es importante que conozca mucho la lengua a la cual a la cual está traduciendo no tengo ese conocimiento del francés no me atrevería a escribir en francés eh tengo tengo traductores tengo todo lo que es el ciclo de ficciones los ha traducido una persona que es David Ferré que también es mi editor en Francia y todo lo que es el ciclo de las autoficciones Philippe Kochleff eh pero no 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 me no me no me me lleva mucho tiempo además la traducción a lo que dice Fabriz y a quienes no conozcan sobre todo que además hay una mayoría de chicas aquí presentes que alguna a lo mejor practica el teatro hay una obra de Sergio interesante desde el punto de vista lingüístico yo lo estaba pensando que dice no he escrito en francés y sin embargo ha escrito una obra en inglés lengua que creo que tampoco domina mucho ¿no? que le vamos a hacer interesante porque está escrita en el inglés macarrónico que de los que no sabemos inglés pero entendemos perfectamente está el diálogo es en inglés por tanto es una obra que no necesita no necesita traducción y es un regalo es un monólogo de una digamos transsexual que al mismo tiempo es Casandra es decir una fusión del personaje griego y de una transexual que actúa digamos en un bar lo he visto yo he hecho muchas veces y tal y que es una maravilla de obra que quizás sea de las más representadas en todo el mundo por ti y tal lo digo por si por si alguien no existe la versión andaluza digamos de la puesta en escena si alguien se anima digo que tienen ahí un y por hacer esa mención a los juegos también con el idioma como escribir una obra en una lengua que el propio autor no domina perfectamente aunque la conoce evidentemente jugando solamente desde el punto de vista lingüístico los que sean más filólogos es una obra que vale la pena analizar cómo se consigue esa especie de inglés neutro que todo el mundo entiende no hace falta que nadie dice yo no soy inglés yo nunca he hablado no importa la vas a entender perfectamente cada palabra porque es esa manera digamos de los turistas o haciendo turismo y tal una base de poquísimas palabras expresiones muchas incorrectas y tal entonces esto también es una invitación para ver si alguna vez rinde tributo a su lengua que es madre madre no el francés padre el francés digo si escribe una cosa en francés también aunque no aunque no pueda escribirlo digamos o no crea él que no puede escribirlo con un nivel de un lingüístico digamos de gran altura haga un juego y deje un homenaje también al francés que me consta que es la lengua en la que vive por tanto es una lengua de primerísimo orden así se hacen una idea de cuál es el nivel Rizel Coco Chanel ve una mano y eso no hay que perderlo y allá otra después Chen después tú una chica te ha tomado la vez yo quería preguntar que muchas veces cuando un escritor bueno lo más fácil un escritor bueno no sé porque yo no soy escritora pero muchas veces que sean de los escritores que lo más fácil es tener idea es escribir pero cuando una obra es algo que se ha formado tanto en ella que es tan íntimo tan personal tuyo a veces lo que cuesta es abrirlo a la gente que esa obra tenga un reconocimiento mundial hacer que la gente lo suelo valorar porque muchas veces cuando ese juego tan íntimo no sabe si la gente lo va a entender pero a mí me empieza a saber cómo porque yo sé que usted fue reconocido mundialmente y me dice ese proceso de cómo pasar de no ser conocido a la verdad que algo tan íntimo de tanta calidad porque te has enfocado en ello o a la verdad que la gente no te conozca no sé no se sabe el proceso de cómo va a poder ser sí todo lo que uno escribe quiere que sea leído entonces no hay una noción de lo íntimo la escritura es pasar algo es salir de lo íntimo justamente es lo íntimo yo ni lo digo ni lo escribo no cuando dice te voy a decir algo muy íntimo ya dejó de ser íntimo automáticamente lo íntimo queda siempre en lo íntimo eso lo dice Santa Teresa de Jesús no lo digo yo no lo dice con estas palabras pero es toda la tesis del libro de la vida es eso por eso ella es más fuerte que su confesor la idea es que lo íntimo queda encerrado en un mundo muy íntimo al cual según su teología que es fascinante solo accede Dios en Cristo dice ella que accede a esa intimidad por lo cual todo acto de escritura automáticamente deja de ser íntimo entonces primero esa conciencia que cuando uno escribe no está en algo íntimo está en algo público la belleza de lo público y como eso que era íntimo transita al espacio público eso es muy lindo es muy agradable sin lugar a dudas en el acto de escritura hay un acto de un gran exhibicionismo uno quiere salir de esa soledad en la que está le está escribiendo a alguien quiere ser leído si uno no escribe si escribimos es porque uno quiere ser es la diferencia del diario íntimo el diario íntimo uno escribe algo que no quiere que sea leído por eso es muy perverso como sistema está muy cuestionado incluso en un sistema de sometimiento empiezan en el siglo XIX los diarios íntimos ya han caducado un poco pero es un sistema de sometimiento del discurso femenino es una forma de encerrar la persona en su propio discurso está muy incluso en una época se regalaba a los 15 años al menos en Uruguay se regalaba un diario íntimo con un candado una cosa terrible entonces es muy perverso el sistema del diario íntimo hay que ver lo que dice Virginia Woolf con la noción del cuarto propio lo que habla del cuarto íntimo es muy lindo lo que dice Virginia Woolf mirá que dos mujeres Santa Teresa de Jesús y Virginia Woolf vieron que lindo que es citar pero para eso hay que haberlas leído es muy lindo poder citar porque citar quiere decir que no está solo en el mundo yo ahora estoy con Santa Teresa y con Virginia Woolf que están conmigo acá y las dos me están diciendo gracias Sergio y pasamos un mensaje divino el diario íntimo justamente es un sistema muy perverso de sometimiento ¿no? entonces lo lindo es que quiero contar eso quiero confesar eso por eso hay algo de la confesión la confesión que es algo que pertenecía al mundo de lo indecible pasa el campo de lo decible y produce mucho placer yo no sé si es una pregunta muy íntima no se la voy a hacer pero el procedimiento de la confesión yo me confieso y tengo el gran placer saber que el domingo además mi confesor está en Madrid sé que voy a ir a esa cita ya el placer lo empiezo a sentir ahora es porque sé y estoy compartiendo algo muy íntimo que por lo tanto no lo es pero sé que el domingo a las 10 de la mañana me voy a prestar ese acto de confesión que dura entre 30 minutos 40 minutos en que esas cosas que estaban en el campo de lo indecible van a pasar al campo de lo decible y si me gusta la confesión así como me gusta el psicoanálisis donde me tiro dos veces por semana en un diván es porque tiene algo similar también los dos producen un profundo placer es decir algo que estaba en el no logos pero que nos habitaba de pronto pasa al logos por lo tanto lo controlo lo domino lo represento en palabras y entonces llega el momento en que uno se inca hay un procedimiento hermoso que es cuando uno recibe la absolución o cuando recibe en ese momento la confesión es hermoso uno se levanta y firma un cheque que es cuando se va de su psicoanalista son dos mecanismos son transacciones en las cuales un procedimiento hace que la palabra surge es maravilloso ¿no? Chen Xiang iba a preguntar justamente sobre la cuestión del idioma una cosa que me llama siempre mucha atención también porque yo también como aquí estoy me abro en español pero soy de origen de China y quiero preguntar la pregunta es ¿cómo la influencia de la experiencia del multilingüismo ha vivido ha influenciado a tu creación? no solo allá se relaciona con tus producciones en otros idiomas las obras escritas en otros idiomas sino la frontera y el límite creado por estas experiencias por los diferentes idiomas que hablas y también ¿cómo ha influenciado más allá tu producción de artista concretamente por ejemplo la construcción de la intensidad de los personajes por ejemplo y las acciones que han producido por este ¿cómo se dice? este complejo o dificultad por ese idioma o no solo dificultad sino hay experiencias más amplias por los diferentes idiomas muchas gracias por tu pregunta y felicitaciones por el castellano que hablas si el hablábamos al principio de la atracción por las lenguas por la filología por las palabras por las sonoridades sin lugar a dudas el tema del multilingüismo del que tú hablas o el bilingüismo yo en particular hablo siete lenguas pero dos lenguas son mis dos lenguas en las que estoy permanentemente que es el español y el francés no es un bilingüismo paralelo sino es de seguimiento es decir no las aprendí las dos al mismo tiempo sino que una vino después de la otra el francés vino después del español lo cual desde un punto de vista lingüístico opera mecanismos distintos y se trabaja en otra zona opera en otra zona el aprendizaje cerebral cuando se aprende al mismo tiempo una lengua trabaja una parte del cerebro cuando se aprende una lengua después se aprende otra es otra la parte que funciona fascinante ese tema entonces en mi caso son dos zonas de cerebro distintas no la misma todo eso impacta mucho mi teatro y sobre todo yo diría que es una de las bases de mi teatro el vínculo de personajes que terminan no teniendo lengua porque ser bilingüe no es tener dos lenguas sino que es no tener lengua y cuando lo descubras tú que por lo que veo debes ser bilingüe también seguro que bilingüe sos porque manejas el chino hablas el chino sí manejas el chino y el castellano cuando entiendas que en realidad no tenés lengua te va a venir un dolor terrible y después vas a encontrar que está ahí la libertad ese trayecto es muy interesante mi idioma materno es chino pero empiezo a estudiar inglés a los escuelos como en el colegio pero y luego a la universidad de estudiar en español pero como ese idioma esa experiencia de estudiar inglés me ha cambiado muchísimo por ejemplo mi forma de hablar cuando hablo en chino me actúo de diferente manera pienso de diferente manera eso es todo el carácter se cambia totalmente cuando estoy aprendiendo en chino hablo con mucho menos primidez más timidez el contrario cuando tú hablas el idioma materno me expreso mejor en inglés y en español si es por la la lengua impone hay estudios lingüísticos hay cosas fascinantes la lengua impone una proxemia yo cuando hablo en español tengo una distancia con el cuerpo distinto cuando hablo en francés porque el francés exige una cierta distancia en el hablar son cuestiones culturales que impone la lengua a un francés no le hablas cerca tenés una cierta distancia cuando le hablas porque claro sí pero los gestos son distintos alguna vocación como la filosofía de la tradición antigua china hay veces como no pueden hablar cosas como quieras compartir y hablar hay cierta distancia que al final como un tipo de frustración que no puede expresarte alguna cosa no pueden expresarte de otra manera pero al final como a veces una vez me describen una compañera entonces tú y tú son diferentes idiomas como un tipo de máscara pero absolutamente poder hablar distintas lenguas es que el multilingüismo en el fondo devela algo de la construcción del sujeto de que no existe uno solo no somos un solo yo sino que somos muchos el tener distintas lenguas te ayuda mucho pero también podemos ser muchos en una sola lengua también una persona que habla una sola lengua puede ser esa multiplicidad de yo es que tenemos la autoficción trabaja mucho con eso también es decir somos yo no soy el mismo en una lengua que en otra pero tampoco soy el mismo acá que dentro de dos horas si voy a comer con alguien o que esta noche si salgo con alguien uno es distinto camina distinto se mueve distinto en la propia lengua de uno somos muchos yoes uno no es de derecha o de izquierda yo en algunas veces soy muy de izquierda y en algunas cosas puedo ser muy de derecha si más voy envejeciendo más de derecha me voy poniendo además es decir que y eso es hermoso por eso la autoficción también volvemos al principio porque de pronto está de moda y bueno porque devuelve al público una imagen que en estos tiempos es muy agradable y es que las cosas no son necesariamente binarias no es derecha izquierda hombre mujer arriba abajo noche día no no es mucho más compleja la construcción del sujeto y eso es interesante podemos ser varios a la vez son las dos teóricamente a la hora de terminar pero esto puede ser un estímulo para que alguien que lleve todo el tiempo dudando si quiere hacer una pregunta a eso les digo que pregunten ahora o callen para siempre y ha tenido resultados hola a todos muchas gracias por toda la exposición muy preciosa y tengo dos preguntas la primera volviendo a la autoficción me gustaría saber si hasta qué punto llega L'Oréal lo difícil es decir que se puede cruzar donde se encuentra esa frontera hay alguna parte más preponderante y la segunda es volviendo a la descripción de la descripción si mientras que vayas escribiendo piensas en un determinado modelo de retector son preguntas interesantísimas podría hablar ahora voy a tratar de ser lo más conciso la primera es muy interesante siempre predomina la ficción porque estamos en un campo de ficción todo va a ser ficción siempre todo lo que está en escena es ficción nunca nada va a ser verdadero uno puede partir de una verdad o real porque la propia ficción impone su propia regla su propia ley por lo cual la cuestión cuando la gente me dice no pero esto de contas acá es verdadero es falso está puesto acá por lo tanto responde todo un discurso ficticio y si está en escena lo que explicaba el maestro sucede lo mismo es absolutamente ficticio porque estamos en un espacio ficcional si no ya no es teatro es otra cosa es otra cosa pero en el momento que es teatro yo tengo que pactar que es una ficción con lo cual no me tengo que preguntar que es mentira o que es verdad sino que pero entiendo tu pregunta cuando uno trabaja autoficción yo siempre invito no hay reglas tampoco yo siempre invito a las personas que trabajan conmigo a cuanto más ficcionás cuanto más ficcionalizás más se va a enriquecer tu autoficción cuanto más uno se queda encerrado en su pequeña historia pequeña no por una cuestión de discriminarla sino puede fracasar la autoficción lo más interesante es cuando empezás a utilizar mecanismos que la empiezan a volver la empiezan a enriquecer quizás es una respuesta que no respondí porque siempre le esquivo a esa pregunta de por qué pasa la autoficción qué me llevó de la ficción a la autoficción y cuando empecé a envejecer yo llegué a una cierta edad en la que sentí que había algo que el tiempo me empezaba a ganar y que yo no quería que solo el tiempo me contara que solo el tiempo contara mi cuerpo mi moda mi vida dije esto es terrible me voy a morir se está muriendo gente estoy envejeciendo ya no me miran como me miraban antes entonces pasea la autoficción porque es un lugar donde todo es posible donde todo puede suceder entonces eso es muy interesante es un espacio en donde tu cuerpo puede ser lanzado a campos de ficción maravillosos yo me mato en muchas autoficciones y me encanta verme yo mismo como es mi entierro o la incineración en la idea de Narciso cuando incineran mi cuerpo es tan bello ver como desparraman tus cenizas y decir lo que nunca voy a poder ver el teatro me lo permite ver es decir que predomina siempre lo falso y después lo otro no es mejor no tener mira Derrida y te va a responder en mi lugar Derrida dice que escribir en el fondo es matar al receptor porque cuando escribo yo estoy escribiendo para cualquiera no estoy escribiendo para alguien en particular la única escritura dice Derrida bien que tengo la dicha de decir que fui su alumno para el único que escribe realmente dice Derrida Derrida es cuando uno escribe una carta porque le escribo a alguien cuando estoy escribiendo estoy matando al receptor dice Derrida porque le escribo a cualquiera a n'importe qui a personne y escribirle a nadie a cualquiera es matar al interlocutor a partir de ahí elabora toda una tesis que es fascinante lean Derrida aunque te parece que no entendés nada tú seguí leyendo seguí leyendo no te detengas los franceses pasa mucho eso pasa con Lacan pasa con Derrida pasa con Deleuze le sigan seguí seguí porque llega un momento es el pensamiento francés en casés tac y todo se destraba y todo lo entendés pero esa noción de Derrida es hermosa yo cuando lo escuché me dolió muchísimo y después entendí que es la libertad de la escritura no escribís para nadie escribís para cualquiera digo que no les parece que es un buen cierre para el aplauso y para respetar también la labor de nuestro amigo que está grabando y tal y que tiene derecho a este vicio que tenemos los de aquí de hablar y hablar y no parar nunca nos recuerda que existe la realidad que es la hora de comer y todo eso o sea que me parece un buen momento muchas gracias Sergio gracias